Música Bueno, David, ¿qué se siente? Porque la verdad que la emoción es muy grande, ¿no? Buenas tardes, sí, la verdad que se sufre mucho Se piensa, más que todo, en la familia Con la hora de entrenamiento que se deja Y el padre, y la madre Tengo una nena, bueno, día del niño, todo Trabajo de lunes a sábado El único día que tengo libre son los domingos Y bueno, vengo y juego Y, no sé, es algo muy, muy satisfactorio Bueno, felicitaciones por todo esto, ¿eh? Gracias, muchas gracias Bueno, Rubén, ¿qué te puedo preguntar a vos? De lo que se vive en este momento, ¿no? Algo increíble, increíble Vengo que esperamos tanto tiempo Vengo que este grupo se lo merece Y bueno, por suerte se los dio hoy ¿Cuántas cosas pasan por adentro, no? Un montón, un montón Te ha tocado sufrir lesiones Te ha tocado estar muchas veces fuera de la cancha Pero hoy, en este momento tan particular Estar adentro, ¿no? Un montón Nosotros que pertenecemos al medio Arroyito Ciudad Sabemos todo lo que le pasa a Rubén Berga Y es uno de los jugadores que siempre hemos destacado Así que bueno, a festejar Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué se vive? Tremenda emoción, no hay palabras para explicarlo, ¿no? El edificio ya de varios años, siempre estando allá arriba, y no se los podía dar por una u otra cosa. Terrible grupo de chicos, la mayoría de todos del club, con un cuerpo técnico también nuestro. Trabajamos duro durante todo un año. Se tragaron frío, heladas, todo. Bueno, acá está el gran resultado de todo ello. Toda la gente esta que vino a levantarlo todos los domingos. Así que, es lo que los preparamos. Primero, era para poder estar entre los ocho. Y bueno, esto es como cuando vos te pones de novio. Primero quiero aclamar, después ella quería ver si ya que estábamos acá, queríamos ascender, que es lo que es. El presidente y toda la comisión siempre lo buscó, ¿no? Y ahora, clásico de primera en la para. Ahora un clásico de primera, en un pueblo que se necesitaba tener los dos clásicos. Nosotros por esas cosas de la vida, cuando se manejó mal un reglamento, no sé, que no los tocó clasificar. Pero bueno, un sacrificio, nunca bajamos los brazos. El cuerpo técnico, jugadores, nunca bajamos los brazos. Y toda esta gente que domingo, domingo, perdía su tiempo gastado en su bolsillo para poderlo alentar. Y acá tenemos el fruto, ¿no? Bueno, felicitaciones por todo. Muchas gracias. Claudito, ¿cuántas cosas, no? Muchas cosas en un mismo partido. Trabajamos mucho para esto, recién le decía ahí a Diego. Pasaron un montón de cosas, pero siempre con la convicción, confiamos en el equipo que teníamos. Por ahí no se pudo jugar bien como lo veníamos haciendo, pero estos partidos se juegan así. Déjame agradecer también a los dirigentes, a Marcelo, a Carlos, y un montón de gente que está detrás de todo nuestro. Que no dejen que nos falte nada, porque esto nos cuesta mucho también a nosotros hacer fútbol. Y quiero mandarle un saludo también a mis familias, mis señores, mis niñas, que siempre lo están apoyando. Los bancas de las buenas y de las malas. Se bancan que no estemos el fin de semana con ellos. Pero bueno, el fruto de todo el trabajo, ya hace dos años que venimos haciendo. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias, perfecto. Gracias, perfecto.